Bueno, Élida es tatarabuela, es la tatarabuela más joven de Junín, con ese título. Y bueno, estuvo allí nuestra compañera Paula Moral y dice Paula que nos envió un saludo. ¿Lo tenemos? Ahí está. Le mando un saludo a Fernando por la nota que me están pasando. Muchísimas gracias y muy agradecida. Y usted lo ve seguido a Fernando. Le gusta ver el canal. Y me gusta ver el canal, a ver a Fernando a las dos y media y a la noche. Gracias, Élida. Un abrazo grande entonces. Muchísimas gracias.